Por ejemplo, con mi mujer, porque sabéis que me he casado, ¿eh? ¡Joder, pues vamos! ¡Eh, gracias! ¡No, pues! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Ring of fire! Bueno, total. Sí, bueno, le hacía ilusión a ella, digo, bueno, pues nos casamos, ya ves, que nos teníamos, ¿eh? Sí, nos casamos tirándonos en paracaídas con otras 30 parejas. Cuando caímos, formábamos el escudo de la roceta de balompié, quedó precioso, precioso. Quedó precioso, salimos, salimos en el teledadio de Antena 3, justo después de una noticia sobre el Latin King, que les encanta Antena 3. El Latin King, a lo mejor...